Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Eugenia Agnes E. Mayer. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Cada vez que hay elecciones que no son para presidente, nosotros los latinos brillamos por nuestra ausencia en las urnas. El resultado es que en las elecciones regionales de todo el país, nuestra comunidad pierde la oportunidad de poner a representantes que velen por nuestros derechos y nuestros beneficios. Hoy en Línea Directa vamos a hablar de la importancia de que aquellos que son elegibles y pueden depositar su voto este noviembre, lo hagan. Para nosotros es todo un orgullo tener como invitadas a Denny Taveras, ella es nominada concejal del Condado de Prince George en Maryland. Maricé Morales, ella es nominada delegada estatal ante la Asamblea Legislativa de Maryland. Y Josh López, representante hispano de la campaña de Muriel Bowser por la Alcaldía de Washington, D.C. Bienvenidos a nuestro programa. Qué bueno que nos acompañan. El tema es muy importante porque es enviarle un mensaje a aquellos que pueden, a través del voto, ser nuestra voz en la comunidad latina. Ahora, Denny, su campaña fue sumamente reñida, casi histórica, porque por seis votos ganó. ¿Por qué no nos habla de lo que sucedió en las primarias? En la noche de la votación, todos los precitos no habían reportado. Y yo nada más sabía que tenía una separación de seis votos, pero yo abajo. Y entonces después reconocimos que, no, no, teníamos una separación de trece votos. Y entonces cuando todos los votos entraron de los precintos, había una separación de seis con yo abajo. Pero entonces reconociamos que todavía teníamos las valetas provisionales que todavía teníamos que contar. Y después de eso fue que se vieron que primero yo estaba debajo de trece votos, entonces diez. Y entonces cuando se contaron las provisionales, subía trece y después diez. Y al final, después del último contado de las boletas de los militares y la gente en el extranjero, fue que se dio el voto final que hubo una separación de seis votos, pero yo arriba. Es increíble cómo realmente seis votos lograron hacer la diferencia para darle la victoria. Cada voto contó, cada voto. Definitivamente cada voto cuenta, Maricé, porque no nos cuenta cuál fue su historia, precisamente también en las primarias, cómo sintió el apoyo, sobre todo en nuestra comunidad latina, y si cree que hace falta conciencia de parte de nosotros, los hispanos, a la hora de depositar nuestro voto en elecciones locales. Claro que sí. Gracias, Andrea, por la oportunidad de hablarle a la comunidad en el área de D.C., en Metropolitana. Bueno, la participación electoral de la comunidad hispana en Montgomery County fue de treinta y siete por ciento. Entonces, se ha visto un impulso ahí, ¿no? Lasismosamente dentro de mi distrito no hubieron, o sea, la mayoría de los votos no provino de la comunidad latina, pero sí se vio un incremento. Entonces, como estaba diciendo Deni Taveras, el voto hispano es tan, pero tan importante, porque como somos tan pocos los que votamos, entonces cada voto es como que estás representando a 20, 25, depende del distrito en el que estás, ¿no? Entonces, en mi caso, tuve el apoyo de los medios hispanos muchísimo, la radio y todo, y ahora en noviembre tenemos la otra oportunidad para volver a salir como comunidad fuerte, porque a la hora de que nosotros hablamos con nuestros colegas y queremos decir, queremos pasar tal legislación, mire, tengo cuatro mil hispanos que votaron por mí, entonces, así es como uno puede hacer, puede argumentar en contra de los otros colegas para poder decir, acá hay una comunidad fuerte que vota, así que tienen que apoyar para esta otra legislación. Ahora, ya hablamos un poco de Maryland, porque no tocamos el tema de la ciudad capital, George. Hubo un número significativo que salió a votar, sin duda, pero definitivamente el número puede ser muchísimo mejor, sobre todo cuando hablamos del voto latino. ¿Qué sucedió en las primarias? ¿Qué hacemos para mejorar esa conciencia de la que habla, Maricela, la importancia de las elecciones a nivel regional? Bueno, gracias, Andrea. Una cosa importante saber es que el voto latino, el voto inmigrante de D.C. es muy importante. Muriel Bowser ganó la primaria con 43 mil votos. La población latina en Washington puede ser de 5 a 10 mil votos. La mayoría de esa gente salieron y votaron por ella. Ellos fueron un bloque muy fuerte en estas elecciones. Ahí es donde podemos motivar más personas a salir a votar, involucrarse en el proceso político. Ahora, Denny, a nivel consejo es prácticamente como nos afecta nuestra vida diaria. Muchas personas, cuando se habla de las elecciones presidenciales, se registran a tiempo, participan, no solamente política, sino cívicamente, pero a nivel local ni siquiera muchas veces estamos enterados que hay elecciones. ¿Por qué es tan importante de depositar este voto comenzando desde el consejo, que es el que usted va a comenzar a representar después de noviembre? Es crítico porque al nivel del concejal, nosotros dominamos el presupuesto para el sistema escolar, para mejorar las calles del condado, para asegurar que los servicios acerca de recoge de basura, los afiches, así para asegurar que haya visibilidad para saber dónde ustedes van a andar, y también para asegurar que haya inversiones adecuadas del crecimiento del desarrollo económico del área. Y si somos inteligentes en cómo manejamos ese dinero, podemos también crear programas para involucrar a nuestros niños o nuestra gente que están regresando, vamos a decir, de la cárcel o que haya un problema doméstico de violencia doméstica. Y podemos crear programas para apoyar a esos familiares, para crear una reunificación de familia un poco más fuerte, con enlaces más fuertes. Es que las elecciones regionales son lo que nos afecta realmente en nuestro diario vivir, y es la importancia que nuestras familias deben saber. Marisa, por ejemplo, en Maryland han habido casos contundentes de cómo, gracias a la representación de políticos latinos, sobre todo, que conocen nuestros problemas, vamos a decirlo así, han logrado frenar un sinnúmero de enmiendas que nos hubieran afectado impresionante si ellos no hubieran podido estar en los puestos que están, como por ejemplo, vamos a hablar del senador Ramírez, delegadas como Anasol Gutiérrez, Jocelyn Peña, etc. Tenemos caras latinas que nos representan. ¿Qué ha pasado en el estado de Maryland que afortunadamente hemos podido frenar un sinnúmero de enmiendas, como decía, cómo nos hubiera afectado nuestra vida diaria? Claro, yo siempre digo, si uno no está en la mesa de decisión, entonces simplemente esta perspectiva no va a ser tomada en cuenta. En Maryland pudimos pasar el DREAM Act, obviamente, hemos pasado el Minimum Wage, sueldo mínimo, salario mínimo, y cuando uno comienza a pensar en temas de políticas públicas, esas políticas públicas a quienes afectan, obviamente, al inmigrante, a las familias inmigrantes, los que trabajan en tiendas de comida rápida, la mayoría son hispanos, entonces a la hora de votar es muy importante que tengamos en cuenta que estas personas van a representar o no van a representar nuestros intereses a la hora de crear esas enmiendas o frenar diferentes políticas públicas que nos podrían hacer un daño. Ahora, una de las legislaciones nuevas que no se pudo pasar, pero que se espera que se pueda pasar, es el Trust Act, el Acta de Confianza, por decirlo así, que es como la legislación en contra de lo que se llama Virginia, por ejemplo, de comunidades seguras, que significa que en Maryland, por ejemplo, un oficial, un policía, no tendrá el derecho de pedirle ningún papel para comprobar el status migratorio de una persona. Yo, como legisladora, lo que quiero proponer, yo soy abogada y el derecho constitucional para mí es uno de los más interesantes. En Estados Unidos, la cuarta y la quinta enmienda no se expande para proteger de igual forma al inmigrante. Un ciudadano tiene los derechos de la cuarta y la quinta enmienda, pero la Corte Suprema, en un caso, ha dicho que el mismo estándar no aplica al inmigrante. Y en el estado de Maryland, yo tengo el orgullo de haber trabajado con Brian Frasch, que si Dios quiere, todo sale bien, sería el siguiente fiscal estatal. Entonces, yo una de las cosas que quiero hacer es crear una opinión jurídica que expanda ese estándar para que se protejan al inmigrante también. Pero sin duda nada de lo que está en su agenda, Maricé, sería imposible. Nada de estas proyecciones que tiene para trabajar en pro de nuestra comunidad latina serían posibles si no fuera precisamente por el voto que nosotros tenemos que depositar. Así que es muy importante, ustedes que están en casa este 4 de noviembre, tienen que depositar el voto. Y si conocen a alguien que es elegible, que puede ir a votar, por favor, llévenlo a votar, porque definitivamente el voto es nuestra voz. Este es el mensaje de hoy en este programa de Línea Directa. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. No se vayan. Hoy en Línea Directa estamos hablando de la importancia del voto latino en las próximas elecciones del mes de noviembre y conociendo las caras de unas nominadas que podrían cambiarle precisamente la situación a nuestras familias latinas en la región. Saludamos nuevamente a nuestros invitados de hoy. Denny Taveras, ella es nominada al Consejo del Condado de Prince George en Maryland. Maricé Morales es nominada delegada estatal ante la Asamblea Legislativa de Maryland. Y Josh López, representante hispano de la campaña de Muriel Bowser por la Alcaldía de Washington, D.C. Bueno, Maricé, aunque nació en Arlington, Virginia, prácticamente ha vivido muchos años y creció en el estado de Maryland, pero habla muy bien español y sin duda tiene raíces latinas. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de su historia y quién la inspiró para involucrarse en la política? Claro que sí. Como dices, nací en Arlington y a los 12 años mis papás regañadientes nos llevaron a Perú, más que todo porque querían que creciéramos con los valores de nuestro país, hablar muy bien el castellano. Entonces fui a colegio de monjas francesas en Lima, cosa que acá mis papás no hubieran podido pagar. Mi papá, empresario de una pequeña y mediana empresa, mi mamá limpiaba casas, aún así siendo profesional en su país. Pero como todos, esa es la historia de la familia inmigrante que viene acá a comenzar desde cero. Y bueno, yo creo que eso fue la mayor bendición de mi vida, el haber podido ver, presenciar las carencias que existen en Latinoamérica, en nuestros países. Una cosa es estudiarlo, otra cosa es verlo. Y cómo la gente, en verdad, se arriesga hasta la vida para llegar a este país y poder tomar ventaja de esas oportunidades. Entonces, siempre supe que quería dedicarme al servicio público y basado en eso, todas las decisiones que tomaba académicamente o profesionalmente, trataba de seguir como en ese rumbo, cómo poder ser mejor sirviente pública. Entonces, para que me toman en serio, porque soy medio chiquita, dije, voy a tener que tener más educación que solamente ser un bachiller, para poder ser la mejor sirvienta pública mientras que trabajaba. He hecho de todo, he trabajado en restaurantes, me he pagado lo que he podido. Siguí para estudiar una maestría en políticas públicas y mi tesis fue exactamente sobre el impacto en D.C. de las deportaciones y cómo estaba afectando a los niños ciudadanos que tienen también sus propios derechos, pero que sus papás están siendo usurpados y llevados a otros lados. Y basado en eso, yo dije, para poder ser la mejor sirvienta pública, voy a seguir una carrera en Derecho. Y luego, así fue que me comencé a matar también en la política, trabajé en un par de campañas regionales acá en el área de Washington para poder elegir a personas que en verdad representen nuestros intereses hispanos, no solamente hispanos, pero también otros que les interesa que la comunidad hispana pueda desarrollarse económicamente, porque es algo que tenemos todos los inmigrantes. Venimos acá, no venimos acá a ser lazy o ser vagos, sino venimos para trabajar. Entonces, eso es lo que tenemos todos los latinos. La mayoría ponemos una pequeña, mediana empresa, comenzamos desde cero. Entonces, así como hemos aportado económicamente, ya es hora de que también seamos representados a nivel cívico, a nivel político, porque somos nosotros los más explotados. Como les dije, mi madre también trabajó como una empleada doméstica y hasta el día de hoy no tiene los beneficios que la mayoría tiene. Cuando se retire, no va a tener una pensión. Entonces, son esas injusticias que me llevaron a la política para yo poder representar la historia de una hija de inmigrantes. Yo nací en Estados Unidos, pero si no hubiera nacido por mis padres, yo no estuviera aquí. Entonces, es por eso que elegí la carrera que he elegido. Ahora, Josh, conozcamos un poco más de Muriel Bowser, que de ser elegida podría ser la próxima alcaldesa de la ciudad capital, un cargo sin duda sumamente importante y que en las elecciones primarias mostró un gran apoyo a la comunidad inmigrante. ¿Por qué no nos cuenta un poco su pensar de ella sobre los latinos, básicamente, que residen en el área? Muriel Bowser representa al Distrito 4 en Washington. Y ese es el distrito que tiene la población más grande de latinos y otros inmigrantes en toda la ciudad. Ella conoce la comunidad mucho. En cada elección, como concejal y ahora como alcaldesa, ella siempre gana los precintos donde salen a votar los latinos. Ella tiene una historia de conocer, de apoyar la comunidad, no solamente personas regulares, pero empresarios, los non-profits que trabajan directamente con los inmigrantes y los latinos en Washington. Es una gran amiga de los latinos en D.C. En general, la ciudad se ha destacado por darle la bienvenida a los latinos que llegan ahí y han pasado enmiendas que sin duda los han beneficiado. Pero, por ejemplo, hablemos de esta acción diferida, conocida como DACA. ¿Qué piensa Bowser sobre el DACA que beneficia a los jóvenes inmigrantes en particular? Ella apoya a DACA y tiene historia de apoyar a organizaciones que trabajan directamente con inmigrantes, como Ayuda, Carecen. Y también ella ha hecho mucho más. Ella ha introducido leyes que el gobierno debe de gastar los dineros locales para todos los jóvenes, no importa si son ciudadanos, si son residentes, si son indocumentados. Ellos tienen un derecho para recibir servicios y ayuda del gobierno si viven en Washington. Ahora, Denny, origen dominicano, ¿por qué no nos cuenta un poco su historia? ¿Cómo llega al área? ¿Por qué se involucra en la política? ¿Qué la inspira día a día a hacer un trabajo muchas veces tan difícil, ¿no? ¿Cómo es el estar en un escaño político, que es un trabajo sin descanso prácticamente, pero es muy benéfico para nuestra comunidad? Bueno, mi historia es que sí nací en Nueva York, de raíces dominicanas. Fui huérfana a la edad de ocho años y fui a la Universidad de Barnard, de Colombia. Soy química originalmente y tengo una maestría en química de la Universidad de Utah. Y entonces, igual como Maricé, o, excúseme, la delegada Morales, pronto será. Yo siempre, en todo lo que he logrado, en todo lo que me he involucrado, siempre era con la conciencia de cómo yo puedo mejorar la comunidad. Y entonces, por eso fue que comencé a trabajar en la agencia de medio ambiente y regresé para seguir otra maestría en políticas de la Universidad de Princeton y me gradué de ahí. Y cuando, como todo el mundo que se gradúa, quiere venir a Washington, D.C. para mejorar el mundo, ¿verdad? Uno viene con un idealismo increíble, que uno va a cambiar el mundo, entonces uno aprende qué es lo que uno puede lograr y no. Y entonces, sí, trabajé en el Banco Mundial, en el BID y en diferentes organizaciones financieras internacionales en el área. Pero al fin del día, cuando vi lo que estaba pasando con Katrina, que en este país había un catástrofe y no estábamos respondiendo adecuadamente, yo me empaqué mis maletas y cogí para allá y trabajé en desastres por cinco años. Porque en la última área de política, yo también estudié planificación urbana y creía que esa era la mejor parte de cómo mejorar una área. Después de un desastre, tenemos la oportunidad de crecer de nuevo como ciudad. Entonces, cuando regresé para acá, después de terminar ese contrato, sentí como que mi comunidad me necesitaba a mí. Tenía vendedores de drogas en la calle, nuestra comunidad estaba yendo en bancarrota y entonces comencé a trabajar para limpiar mi comunidad local. Y ahí el senador Ramírez vio el trabajo que tan fuerte estaba haciendo yo en esta área y entonces él me comenzó y me trajo a trabajar para él para hacer lo mismo que estaba yo haciendo en el área local, para hacerlo a nivel estatal, bueno, en el distrito. Y he estado con él desde ese entonces. Hemos trabajado muy fuerte para asegurar el pase del DREAM Act, asegurar el pase de las licencias, asegurar y seguir peleando para pasar el Trust Act. Y el acto de confianza. Y por eso es que hemos logrado mucho y todavía falta. Y sé que con la línea morada eso puede afectar nuestra comunidad de una forma bien fundamental en el área donde vivo yo. Pero por fortuna hay caras como la suya, como la del senador Ramírez, como ahora la de también Will Campos, ¿no? Exacto. En un nuevo cargo que nos representan. Y qué bueno sería que otros estados y a nivel regional, ¿no? También tuviéramos caras latinas que velaran por nuestros derechos. Por eso de ahí la importancia de depositar nuestro voto. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Este programa de línea directa estamos hablando de la importancia del voto latino y de que ustedes vayan a votar este noviembre, que son las próximas elecciones a nivel local. Hacemos una pausa y regresamos en breve. El depositar un voto en las elecciones primarias o generales es la gran diferencia entre perder o ganar. Es por eso que como comunidad debemos despertar ante esta realidad y entender que en este país el voto es nuestra voz. Quiero cerrar este programa con un mensaje bien contundente porque hay muchos que realmente han sido residentes por años y décadas, diría yo. Pueden convertirse en ciudadanos, no lo han hecho, pueden depositar su voto, pueden invitar a familiares, amigos, vecinos que lo hagan, pero básicamente no participamos, ni cívica ni políticamente, como que aún no hemos despertado ante la importancia de depositar un voto y lo hemos visto clarísimo con el caso de Denny que ganó por simplemente seis votos. Por eso quiero que le enviemos un mensaje a la comunidad latina basado en la experiencia de los tres, lo que ha pasado en las elecciones primarias, lo que se viene ahora en noviembre, para que salgamos y participemos. Bueno, le pedimos a toda la gente que salen y por favor que apoyen a Muriel Bowser, pero también es importante que salen y que participen en políticas porque afecta a todas partes de nuestra vida. Afecta la educación, afecta seguridad, afecta si te van a recoger la basura, si están sirviendo los servicios del gobierno. Todo eso es afectado por las políticas y si uno no participa y no vota, no tiene un voz. Por favor, le estamos pidiendo a toda la comunidad que salen a votar este 4 de noviembre, no solamente en D.C., pero en Maryland y todas partes del país. Ahora, Marice, también una cara muy joven porque no motiva a más jóvenes a que nos representen políticamente, no solamente es depositar el voto, sino que también, por ejemplo, sigan una carrera política para beneficiar a nuestra comunidad. Así es, yo tengo 27 años y represento a una generación con muchísima deuda escolar, universitaria, y si ustedes quieren que se pase, por ejemplo, un programa de reembolso a nivel estatal, es algo que queremos proponer, es importante que participen localmente, políticamente, o se lanzan ustedes mismos, o pueden apoyar a candidatos que en verdad representen sus intereses como generación. Lo que también quiero decirles es que sea una tradición en nuestras familias hispanas, que cuando se sabe que si es un residente por 5 años puede hacerse ciudadano, y que sea el siguiente paso, a la hora que se va al MBA o al DMV, simplemente sea check, quiero que me registre como votante, que ya sea parte de la cultura, no solamente es convertirse en ciudadano, sino también ejercer su derecho político y cívico, que es el de votar. Lo otro es, ya les dije, involucrense localmente, tenemos otras elecciones a nivel estatal de candidatos que de repente si salen electos no van a representar en verdad nuestros intereses como comunidad. Y también les invito a los televidentes que me agreguen al Facebook y al Twitter como Maricé Morales, y que salgan el 4 de noviembre, donde ustedes vivan, que voten por los candidatos que en verdad van a representarlos. Muy importante el mensaje porque hay que estar informado y ahora a través de las redes sociales es una muy buena manera de conocer las caras de nuestros candidatos. Ahora, Denny, para cerrar nuestro programa, un mensaje fuerte y contundente a quienes nos ven para que participen. Bueno, definitivamente lo que tenemos en nuestra comunidad ahora es la necesidad de asegurar que tengamos un gobernador que quiera pelear por nosotros. Y es mi opinión, y lo digo que sí es política, pero es mi opinión que Lieutenant Governor Brown va a lograr eso. Y ahora mismo la campaña está muy cerca y tenemos que asegurar que todo latino, la carrera mía, mi campaña, es completamente indicativa de qué tan importante es que cada voto se dé. Y por eso tenemos que asegurar que nuestra gente salga el 4 de noviembre. Más de ahí, tenemos que asegurar que nuestros padres se involucren en la comunidad a nivel del PTA, de las organizaciones de parientes y maestros para asegurar que ellos se involucren en escuelas y también en asociaciones cívicas. Y por eso ahí que comienza la voz, porque todo miembro de la comunidad documentado o indocumentado paga impuestos y ellos trabajan duro por su dinero. Y por eso es que es tan importante que su dinero sea bien proporcionado dentro de su comunidad. Y así es que su voto es su voz para asegurar que ese dinero esté apropiado bien. Y también es nuestra responsabilidad educar a los miles de jóvenes que están llegando a nuestra área para que comiencen a participar política y cívicamente, aquellos jóvenes que nacieron en el país y de hecho ya tienen esta posibilidad, ¿no? Un mensaje a los jóvenes. No, y definitivamente que, aunque a pesar de su estatus, es sumamente importante que si no pueden ir, todavía vamos a decir, si es de 17 años o no puede votar, entonces pueden registrar a votar, todavía pueden participar en el proceso. Pueden ser voluntarios, pueden tocar puertas, pueden poner afiches en las puertas recordándoles a las otras gentes a que salgan a votar el 4 de noviembre, pueden hacer llamadas para recordarle a la gente que salgan a votar, pueden tocar puertas, pueden trabajar en cada precinto el día del 4 de noviembre para asegurar que recuerden a la gente por quién deben de votar. Es que como comunidad tenemos que dejar de quejarnos cuando no votamos. Ahora, cuando depositamos nuestro voto, definitivamente ahí está nuestra voz y es nuestra responsabilidad poner a representantes, como por ejemplo el caso de ustedes, que realmente velan por nuestros beneficios. Muchísimas gracias a Josh, a Maricé y a Denny por haber estado en nuestro programa de Línea Directa y ustedes en casa también. Muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y ya saben que este próximo 4 de noviembre todos tenemos una responsabilidad de depositar nuestro voto o participar cívica o políticamente. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes. Estuvo con ustedes. Estuvo con ustedes. Estuvo con ustedes. Estuvo con ustedes.